Hola, muy buenas. Hoy nos acompaña Andrés Veladiez, director artístico del Festival de Danza Contemporáneo Miradas de Danza, que se ha celebrado este fin de pasado en la ciudad de Guadalajara. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Se han cumplido las expectativas de este festival? ¿Qué balance nos puedes hacer? Pues mira, el balance es muy positivo. Se han cumplido las expectativas bastante más de lo esperado en cuanto a afluencia de público. Ha habido en torno a 300, 400 personas todos los días. Ha venido gente de fuera de Guadalajara, ha venido gente de Alcalá, ha venido gente de Madrid. Estamos muy, muy contentos con... ¿Y cómo ha sido esa preparación y organización previa? Pues mira, esto llevamos en ello casi dos años. Esto está organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara, concretamente por la Concejalía de Cultura. Y ya desde hace dos años entramos en conversaciones acerca de cómo diseñar un festival de danza, dónde colocarlo, cómo acercar la creación contemporánea en Artes del Movimiento a un público que no está acostumbrado. Por eso se eligió el Paseo de San Roque, la Ermita, concretamente, porque es un lugar maravilloso para que la gente que no conoce la danza se la encuentre. Y era uno de los objetivos. Si la montaña no va, nosotros vamos. Además, a este festival han venido artistas importantes y compañías de danza muy potentes a nivel mundial. Sí, no voy a nombrarlos a todos porque se me puede olvidar alguno y no me gusta. Pero deciros que las compañías que han venido están girando internacionalmente por medio mundo. Y yo estoy encantado del programa artístico porque ha tenido una calidad bestial. Lo que se ha podido ver en Guadalajara estos tres días ha sido algo muy importante dentro de lo que es la danza en Guadalajara. Me hablabas antes de los emplazamientos en los que ha tenido lugar este festival. ¿Por qué la elección de estos emplazamientos? Sí, como te comentaba antes, por ejemplo, la Ermita de San Roque es un marco maravilloso. Representa a Guadalajara porque tenemos el Panteón, tenemos la Ermita, tenemos el Paseo de San Roque, que son lugares emblemáticos de la ciudad. Luego, es una localización que permite un gran número de público, pero de forma que queden totalmente acogidos, que no quede algo desolado. Es el lugar de tránsito en Guadalajara, con lo cual mucha gente ajena a lo que es la creación contemporánea, pues que no iba a venir, se lo encuentra, empieza a mirar, le interesa, se queda y vuelve al día siguiente como ha pasado. Eso era importantísimo para nosotros. El Festival de Danza, Miradas de Danza, lo que quiere es acercar la creación contemporánea en Artes del Movimiento a la ciudad. Que los que han estado estos tres días han podido ver un abanico de diferentes técnicas, de diferentes tendencias, en el que se puede ver lo que se está haciendo en danza contemporánea en el mundo actualmente. Entonces, por una parte del Paseo de San Roque, por otra parte tenemos la Arboleda de la Fuente de la Niña, donde se han hecho también unos talleres impartidos por Victoria Valdearco, de danza en familia, y después incluso se llegó a hacer una pequeña muestra, pues para que la gente vea que la danza no es algo ajeno a todos, todos podemos danzar. La danza está dentro de nosotros desde el momento en que late nuestro corazón, o damos un paso y luego otro paso y luego otro paso. De alguna manera ya estamos danzando. Y luego hubo una colaboración también en torno a una programación expandida que se hizo con el Cine Club Alcarreño para proyectar un documental que se llama Five Days to Dance. Entonces, esa se hizo en el Teatro Moderno el día jueves a las ocho y media de la tarde. ¿Está prevista la celebración de una segunda edición de este Festival de Danza Contemporáneo en Guadalajara? En principio, viendo los resultados, yo creo que sí. Yo creo que sí. Nos queda todavía una serie de reuniones, de evaluación, pero creo que el resultado ha sido tan, tan positivo que va a ser difícil que no haya un Festival de Danza Contemporáneo a la segunda edición de Miradas de Danza. Crucemos dedos. ¿Cómo se han escogido todos estos espectáculos para que todo el mundo o gran parte del público pueda ir a verlos, que les guste, que disfruten? Hay muchos tópicos en torno a la creación contemporánea en cuanto a la danza, en cuanto a que no me voy a enterar de nada, no me llega, esto es rarísimo. Hay algunos espectáculos así, pero lo habitual es que te lleguen. La danza es abstracta. La danza no hace falta, se puede y se debe, pero no hace falta un proceso intelectual para que te llegue. Es como la música, te traspasa, te llega directamente al corazón. Luego, una de las claves, evidentemente, es ver lo que programas, saber lo que programas, saber el público que vas a tener, cómo colocas cada una de las piezas, qué selección haces para que haya un ritmo en el festival, de forma que ahora puedes colocar una pieza un poco más dura, pero luego vas a colocar otra. Entonces, vas relajando al espectador y el espectador va a ver, como ha visto, desde espectáculos de buto, que es danza contemporánea japonesa, a otros espectáculos más accesibles, como es el contact, o release, zuki, etcétera, etcétera. Una serie de técnicas que tampoco tienen por qué saber que esa técnica es lo que están haciendo. Como te decía, tiene que llegarles. Y esa, como festival, es nuestra labor. Mostrar lo que se está haciendo. Enamorar a la gente. Pues nada, felicidades por esa dirección. Y bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por contarnos todo. Muchísimas gracias a vosotros.